óptica económica, un consejo a tiempo, una solución temprana, bingo multicolor, gana cupones para el sorteo del Suzuki Celerio 2015 en nuestras terminales electrónicas, fecha del sorteo 5 de octubre, la casa del futbolín, te vende, te alquila, para que juegues días y compartas un rato diferente con el juego que te hace compartir el futbolín, Hotel Monte Campana, a ganar certificado de hospedaje en el programa en 107.1 FM, faranduleando con el gordo, clasifica el campeonato nacional de karaoke, jueves, bar, restaurante La Terraza, 6 FM, sábado, Mirador América, 8 de la noche, domingos en Castro Bar, 8 de la noche, recuerda, las dos mejores voces, botella de licor, domingo 14 de septiembre, a bailar, Mirador América, solución de Costa Rica, de 6 a 10 de la noche, si cantas en nuestras animaciones, escúchate en el programa, lunes y jueves, 4 de la tarde, en 107.1 FM, Radio Actual, escucha la parodia de Campeche Nica, cara inventando, además gana premios en el minuto regalón, lunes y jueves, 4 de la tarde, faranduleando con el gordo, en los 107.1 FM, Radio Actual. ¡Gracias!